... Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, pronunció las palabras introductorias. Señor presidente, el Ecuador cuenta con usted, con nosotros. Nosotros contamos con los ciudadanos y ciudadanas para construir una ciudadanía revolucionaria. Estamos caminando, seguiremos caminando. Ciudadanas, ciudadanos. Antes sesionó en Quito la cumbre de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, que tuvo como tema central de la agenda la crítica a los acuerdos entre Washington y Bogotá sobre la instalación de nuevas bases militares estadounidenses en Colombia. No queremos, por favor, una guerra. Ojalá se pudiera conversar de esto en reuniones donde no hubiera tanta gente. A lo mejor, perdonen ustedes, señores cancilleres, y excelentísimos, como es que tú dices, excelentísimos embajadores. No es nada contra ustedes, pero que pudiéramos, sin corbata, sentados y relajados, conversar estos temas los presidentes. Ojalá, presidente, usted nos pueda convocar a alguna reunión de emergencia, que es una cosa muy grave y pudiera explotar en cualquier momento un problema sumamente grave en Sudamérica. Muchas gracias, presidente. Creo que no me pasé de cinco minutos y un poquito más. Gracias a ustedes, presidente Chávez. No sé si hay más gente de vida. Lo que quiero decir es que no tocamos el tema en esta reunión para plantear una agenda de nuestra presidencia pro-témpore, pero obviamente es un problema actual, coyuntural, las potenciales bases militares de Estados Unidos. No hay país al que preocupe más que Ecuador. Queremos ver si esto se discute el 24 de agosto en el Consejo de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores de UNASUR, pero no excluyo por ser un asunto tan grave que se convoca una rueda de presidente para tratar esto. Hay cosas que no entiendo realmente, la doble moral internacional. Ahora dicen que es un asunto de soberanía de un país. Bueno, en todos los programas nucleares también debe ser un asunto de soberanía de cada país. Pero cuando trata de hacer un programa nuclear, uno de los países que los países demónicos consideran del eje del mal, ahí sí amenazan con guerra, invasión, mandan inspectores. Ahí no es un asunto de soberanía de ese país, sino un problema planetario porque los amenazados son ellos. Cuando los amenazados somos los latinoamericanos, ahí sí es un problema de solo un país. No podemos caer en esas ingenuidades. Pero, insisto, al país tal vez que más preocupa por la experiencia que hemos tenido, hemos sufrido, el gran pecado de Ecuador es vivir al lado de un país que se desangre de una guerra civil de hace 50 años. Hemos aguantado 7 años de fumigaciones, hemos aguantado bombardeos, hemos aguantado 300.000 desplazados, hemos aguantado que Colombia desproteja su frontera sur y nosotros tengamos que tener 13 destacamentos, más de 10.000 hombres, 100 millones de dólares anuales para cuidar una frontera por un problema que no es nuestro. Hemos aguantado muchísimo. Y por último, después de bombardeos del 1 de marzo, pocos días después de que el presidente hubiera invitado a visitar Colombia, ahora resulta que somos los aliados de la falta, ¿verdad? Y tenemos que aguantar como una novela por capítulo las entregas de los videos de Monojojo y de las supercomputadoras que sobreviven a bombardeos de diarios de Raúl Reyes, etc. Estamos verdaderamente cansados, realmente cansados. Vemos que hay una remetida informativa para tratar de desprestigiar a gobiernos donde no se busca la verdad por parte de los poderes fácticos a nivel internacional, entre ellos por informativo. Se busca solo satanizar a los que no son incondicionales y ensalzar a los que, bueno, son cabezas de playa para ciertos intereses internacionales, ¿verdad? Néstor Pardeño, Redacción Internacional.